Muchísimas gracias a toda la familia, en especial a Tati Domínguez que está haciendo este homenaje post-mortem al señor Marcelino Ramos. Una gran persona, un gran músico por sobre todas las cosas, porque en mi pueblo lo conocí, en el pueblo de Rinconada, allá en La Puna. Él siempre participaba de las veladas de las escuelas y siempre llevaba su xilofón, en la cual los chicos, me acuerdo, era su entusiasmo de escucharle a él con su xilofón de botella porque él tocaba el pájaro campana. Y en muchas cumbias, digamos, de los años 80, yo lo conocía allá en Pirquitas, en una velada, en los 80, incursionando siempre su acordeón, dando alegría a mucha gente. Demostrando a lo largo de su vida el amor que sentía por la música. Tuvo la dicha de desempeñarse como maestro en diferentes escuelas de La Puna y Quebrada. Fue así como tuve la oportunidad de conocerlo en sus pasos por la hermosa puna injujeña, allá en los 80, en los pueblos. Y también participó de la comparsa Rincón de la Puna, que es del pueblo de Rinconada. Y bueno, a esto voy a hacer la música. También a él le gustaba tocar los temas muy alegres, propios de una gran, y tenía un gran carisma, empatía entre ellos. La Ovejerita, Adelita, La Llaveña, Levantate Carmen Rosa, a Santa Catalina, y muchos temas más que lo llevaron a esto en tiempos de carnavales. Muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a hacer un carnavalito. No sé qué pasa con el sonido. No sé qué pasa con el sonido. Los niños de arriba vienen cantando, abran puertas y ventanas para que entren callando, abran puertas y ventanas para que entren callando, en el rincón de la puna tenemos un corazón, en el rincón de la puna tenemos un corazón, una banda y otra banda con todita la emoción, una banda y otra banda con todita la emoción, rincón de la doña bandida que diciendo habrás venido, habrás venido a cumplir lo que te has comprometido, habrás venido a cumplir lo que te has comprometido, Por las calles empedradas cantamos una canción, una banda y otra banda con todita la emoción, una banda y otra banda con todita la emoción, la, 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 la. Los niños de arriba vienen cantando, abran puertas y ventanas para que entren callando, abran puertas y ventanas para que entren callando, en el rincón de la puna tenemos un corazón, en el rincón de la puna tenemos un corazón, en el rincón de la puna tenemos un corazón, un corazón de alegría con todita la emoción, un corazón de alegría con todita la emoción, La, 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 la... ¡Eso! Muchísimas gracias. Otro tema que a él le gustaba tocar, me acuerdo en aquellos años carnavaleros Mariposita, mariposita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Soy casado por esta noche, soy delito toda la vida Mariposita, mariposita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Soy casado por esta noche, soy delito toda la vida Sí, sí, nérita linda, sí, sí, tú eres mi amor, contigo me vacilando, contigo me han de casar Sí, sí, nérita linda, sí, sí, tú eres mi amor, contigo me han de casar Sí, 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 tú eres mi amor, contigo me he de casar Sí, 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 sí Mariposita, mariposita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Soy casado por esta noche, soy herida y toda la vida Sí, sí, nerita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van quemando, contigo me han de casar Sí, sí, nerita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando, contigo me han de casar Ya me voy, ya me estoy yendo, ¿quién se acompaña conmigo? Ya me voy, ya me estoy yendo, ¿quién se acompaña conmigo? Me voy a ir haciendo cita por las calles Me voy a ir haciendo cita por las calles ¿Quién te ha dicho que me quieras haciendo cita por las calles? ¿Quién te ha dicho que me quieras haciendo cita por las calles? Me voy a ir haciendo cita por las calles Muchísimas gracias, no quiero extenderme más